¿Cuándo fue la última vez que te dieron un abrazo y te dijeron lo mucho que significas? ¿Y quién fue? Hola muñeca, ¿me das un pico? Claro, un pico, una pala, haces un túnel y te pierdes. Y ese tornillo que a mí me falta, a mí no se me cayó, yo lo tiré. Como dijo Paulo Coelho, el amor solo es una palabra. Hasta que llega alguien y le da sentido. Sí, parecía el indicado, pero estaba tan ciega. Y es que ya lloré, ya sufrí, esperé y amé. Es hora de reconstruirme para sonreír. La distancia no separa a las personas, no. Sin embargo, el desinterés, el orgullo, las indecisiones y la indiferencia... Sí. Me dijo que no le escribiera más. ¿Y tú qué hiciste? Pues mandarle un audio. Te voy a contar un secreto. Me encantas. Que si me gustas. Ay, mijo, todavía no es Navidad y yo ya quiero darte tu noche buena. Yo no me quería emborrachar ayer. Pero de alguna manera me tengo que desinfectar. Y no había gel antibacterial. Lo único que había con alcohol era la cerveza. Obviamente tengo que cuidar mi persona. Ya, efectos secundarios, pues... Espera. ¿Quién eres tú? El Pepe. Otro cojilla. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?